Vamos, seguimos, seguimos, vamos, bien, vamos, vamos, bien, vamos, bien, seguimos, excelente, va, vamos, mirando bien la bola, vamos, bien, va, derecha, izquierda, dirección y va, ahora, derecha, izquierda, perfecto, va, no te pares, no te pares, falta poco, vamos, bien, vamos, dos, más, una, vamos, no te pares, ahora, ok, muy bien, muy bien, flexiona, y va, otra vez, vamos, flexiona, y va, otra vez, flexiona la pierna, flexiona la pierna izquierda, vamos, eso es, vamos, va, eso es, vamos, eso es, perfecto, va, muy bien, seguimos, va, otra, muy bien, va, otra, muy bien, flexiona, flexiona, abajo, 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 y va, muy bien, abajo, la pierna izquierda, y va, excelente, va, muy bien, flexiona, y va, y, muy bien, otra, eso es, va, buenísima, vamos, buenísima, vamos, excelente, vamos, una más, ok, ok, ok. Gracias. 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 Gracias.